Si te dicen que a veces te lloro, no te están mintiendo Es que en el corazón me dejaste, muy pocos veranos y muchos inviernos No consigo aunque bese otra boca, sentir el sabor que tus besos tenían Y latir a la hora de amar a otro corazón como el tuyo nacía Y por eso me meto en la noche hasta el amanecer Me divierto, bailo, río y canto y me dejo querer Y en lugar de cortarme las velas como todos lo harían, me las dejo crecer No hay amores que no dejen huellas Y huellas que no lleguen al alma No hay olvidos que no abran heridas Y no hay heridas que no causen lámina Y por eso yo lloro tu ausencia Y me voy de parranda corrida Para ahogar esta angustia que llevo Que tu luz ya no alumbra mi vida No hay amores que no dejen huellas Mi dolor Que no calme un tequila Y por eso me meto en la noche hasta el amanecer Me divierto, bailo, río y canto y me dejo querer Y en lugar de cortarme las velas como todos lo harían Me las dejo crecer No hay amores que no dejen huellas Ni huellas que no lleguen al alma No hay olvidos que no abran heridas Y heridas que no causen lágrimas Y por eso yo lloro tu ausencia Y por eso yo lloro tu ausencia Y me voy de parranda corrida Para ahogar esta angustia que llevo Que tu luz ya no alumbra mi vida No hay amores que no dejen huellas Ni dolor Que no mate un tequila No hay amores que no hay amores que no dejen huellas No hay amores que no hay amores que no dejen huellas Gracias.